Música Bueno, hemos partido de salavillo Vaya eco, eh Dirección Ibón de Plan Por la collaleta del Ibón Un mierda día Un mierda día Un miércoles cualquiera Pero mira No se ve ni el sol Todo tapado Rubenchu Vamos a sufrir más que trabajando, eh No vengáis, no vengáis Esto es horrible Unas cuestas Uff, mortal The autumn is coming Venga Es otoño casi ya Y los bosques lo saben Wow Pues ya veis Que sitios más feos ¿Qué es esto? Es posible Ahora Hay que sudárselo, eh Música ¡Suscríbete al canal! 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 Oh yeah, del verbo Oh yeah Wuhuu, waha toboggan, que bueno Wow, como fluye, como fluye Que rico Wuhuu Venga Flipante, flipante Wuhuu Wuh Que guay, the paradise is here Oh Mira que seguimos en vuestro video, que os hacemos famosos Wuh Flipante Wuhuu Wuh Wuh Que sitio a tu, que sitio Impresionante Impresionante Wuh 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 Refugio en la Basar, casi octubre, un miércoles cualquiera, pero ojito eh, ojito que la peña no pierde, no pierde comba, a tope tú. Raízacas por todos lados, es un bosque esto precioso. Wow, que buena. Wow, joder, edai. Wow, ha, camole. Wow, un drop. Wow. Esto es 30.000 ¡Qué buena! ¡Venga, tumba, joder! ¡Tumba, ostia! ¡Tumba ahí! ¡Me cago en la ostia! ¡Venga, San Gil! ¡Venga, San Gil! ¡Ja, ja! ¡Venga, San Gil! ¡Uh! ¡Te está soltando, Rubén! ¡Te está soltando la melena! ¡Ya no necesito comer con el puto mosquito! ¡Para repetir, eh! ¡Joder! ¡Qué adrenalina! ¡Una ruta restrisante! ¡Ivonne de Plan! ¡Por Coyota de Ivonne! ¡A la Buchaca!